en YouTube y ya lo subiremos en el Face, pero bueno, pues gracias por estar con nosotros en charlas deportivas con Potro y Sol. Mi queridísimo Potro, que siempre andas consiguiendo pura celebridad femenina por acá. Gracias por siempre llenarnos estos días de mucha felicidad con estos temas de motivación y sobre todo del empoderamiento de mujer mexicana, Potro. Hola, hola, buenas tardes a todos ustedes, queridos amigos de charlas deportivas de con Potro y Sol. Es un honor, primero de septiembre, ya tenemos ya muchos acumulados programas, está muy bonito esto, gracias a todos por su apoyo y por sintonizarnos. Ahorita no sé qué cosa hizo Sol, pero sí se ve, sí se ve ahí en el Face la transmisión, qué bueno, parece técnica de Televisa porque no sé qué hizo, pero bueno. Muchas gracias, tenemos una súper invitada, un orgullo de la gloriosa Tamaulipas, Tamaulipeta de nacimiento y una gran esgrimista, una gran campeona que ha sido medalla de plata en Juegos Panamericanos, ya ha estado en Juegos Olímpicos y creo que seguramente volverá a estar, si Dios no dice otra cosa, pero seguramente estará en los próximos Juegos en Tokio y es una súper campeona. Agradezco que haya aceptado la invitación, nuestra querida Úrsula González. Un aplauso. ¿Cómo estás? Hola, hola, pues muy feliz, muy contenta por hacerme esta gran invitación y pues compartir aquí con ustedes pues muchas de mis experiencias y la verdad muy contenta. Muchas gracias. Gracias a ti, Urso, por estar acá con nosotros. Es para mí un honor siempre presentar a la mujer mexicana deportista y sobre todo que siempre encuentro cosas muy en común, ¿verdad, Potro? Que termino diciendo, ¡ay, la amo! Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, Potro, pues hay que arrancar con esta historia de Urso, que nos cuente cómo era de niña, si era súper hiperactiva, cómo iba en la escuela, si era de las que tenía que estar siempre dando lata y cómo te fuiste conectando con este mundo del deporte y todo esto que te lleva y te pone en este hermoso deporte que es la esgrima. Pues sí, mira, siempre, siempre tuve una infancia muy, muy activa. Mi hermana era la que siempre me traía en todos los deportes. De hecho, me sacaba del fútbol, me llevaba al taekwondo, después al básquet y llegaba todavía a la casa y me salía a jugar a la calle y me decía, Úrsula, te llevo a tres, cuatro deportes para que llegues y te duermas. Y no, o sea, salía y seguía jugando. Siempre he sido muy, de hecho, no puedo estar quieta o si lo notan, estoy así con las manos y siempre estoy muy, siempre me muevo y soy muy hiperactiva. Siempre he sido así. Y pues siempre me han gustado los deportes, he estado en muchos deportes, pero el que, siempre digo, el que me flechó, el del que me enamoré, fue este gran y hermoso deporte que es la esgrima, un deporte que me llena, un deporte que me ha enseñado mucho, que he aprendido mucho de él, que me ha dejado muchas buenas experiencias, muchas buenas vivencias. También he pasado por situaciones tristes, pero siempre adelante, ¿no? Siempre con la frente en alto y siempre luchando como una guerrera, que siempre me dice mi familia, mi hermana, como una leona, pues para seguir cumpliendo mis objetivos y mis sueños, ¿no? Pero siempre, desde pequeñita, andado por todos lados, todos los deportes, mi hermana me llevaba para aquí y para allá, fui a dar a triatlón, hice pentatlón y ahí fue donde conocí la esgrima, ¿no? De ahí, bueno, les cuento la historia. Estaba en pentatlón, estábamos entrenando para una competencia nacional en Yucatán, en el 2005, si no me recuerdo, y pues yo ya había acabado mis pruebas. Solamente que no iba a hacer la prueba de esgrima porque yo no tenía ni idea qué era esgrima, no sabía qué era una espada, nada, o sea, nada, nunca, nunca, no sabía. Entonces, nos dice, nos dice en ese entonces mi entrenador Evaristo Ríos, que en ese entonces era mi entrenador de triatlón, me dice que si queremos ir a ver la prueba de esgrima, ¿no? Entonces ya yo dije, me llama la atención, vamos a ver qué onda, me voy al área donde iba a empezar la prueba de esgrima, todavía no empezaban. Llega el entrenador, estaba ahí la delegada y me dice, y me acerco yo, le digo, yo quiero entrar. Me dice, no, ¿cómo crees? No sabes nada ni material. Y digo, no, por favor, consiga el material, inscríbame, yo quiero entrar. Le digo, deme 10 minutos y con ver, va a ver. Pues total, que me puse a ver a las chicas calentar y todo. Me consiguió un material en el pentatron, bueno, como saben, es la prueba de espada. Pues me consiguió el material, me cambié, me acuerdo que eran alrededor como de 23, 25 combates, yo gané 18. Le gané la campeona nacional de esa prueba, que me acuerdo que era una de Jalisco. No, encantada, me dijo, me dice el profe, no, tú eres una espadachina, esto es lo tuyo. Entonces regresé súper contenta aquí a mi casa, Victoria, su casa. Y pues nada, de ahí empezó, desde ahí empezó mis sueños, mis locuras en este deporte y pues hasta ahorita, hasta ahorita cumplí, pues cumplí dos de mis grandes sueños que fue pues ir a Londres 2012, los primeros Juegos Olímpicos y luego a Rio de Janeiro 2016. Pero súper contenta, o sea, me flechó desde que vi, ya después ya no pude soltar la espada. ¡Guau! ¡Qué maravillosa! ¡Qué padre anécdota! ¡Qué increíble, ¿no? Que muchas veces este, naces para un deporte y te, y se te da, ¿no? ¡Qué increíble, ¿no? Que ganar 18 encuentros sin saber nada! No, pues ya me imagino sabiendo, ¿no? Pues ahorita, por eso eres la mejor esgrimista. ¿Eres, tu especialidad es sable? Sable. Sable. Sable, sable. Ah, ok, ok, ok. No, oye, pues qué padre, ¿no? ¿A qué edad fue ese acontecimiento, ese encuentro amoroso con la espada? Fue a los 13 años, ya desde los 13 años. De hecho, yo ya inicié, pues para este deporte relativamente ya, pues es una edad ya digamos que grande. Por lo regular empiezan los niños de los 8, 9, 10 añitos. Este, y yo ya inicié grande. Entonces, pero no me importó. Yo me enfoqué y, y a los 6 meses, 5 meses, yo di mi primer medalla en Olimpiada Nacional. Sí, mucha gente, digo, todavía me acuerdo y ya me da risa ahorita. Me acuerdo que mucha gente me decía que había sido una chiripa, que, ay, sí, seguramente. Y me acuerdo mucha gente, ¿no? Y ya después de 4 años que sabemos que a veces hay atletas que duran muchísimo tiempo y no clasifican unos juegos o clasifican después de no sé cuánto. Y dije, yo lo pude conseguir después de 4 añitos. Me acuerdo que veía, vi las, las, las Olimpiadas, este, del 2008. Y yo dije, algún día voy. Estaba mi hermana a un lado y le digo, hermana, algún día yo voy a estar ahí. Agárrate que voy para allá. Entonces, este, pues sí, siempre me da, me da más ánimo el que el escuchar ese tipo de comentarios. Este, y no, o sea, demostré que la verdad no, no, no fue chiripa. O sea, yo fui campeona siendo cadete, fui campeona nacional siendo cadete juvenil y primera fuerza, siendo categoría cadete. O sea, le demostré muchas cosas a mí misma, este, para mi familia y pues para mucha gente que creía en mí, ¿no? Que aún, que todavía siguen apoyándome en, en, en sueños y objetivos que sigo teniendo en mi vida. Este, ya no nada más solamente deportivamente, sino ya profesionalmente. Este, ya acabé mi carrera gracias a Dios, pero quiero seguir, este, adelante y, y tengo muchos, tengo muchos sueños en la cabeza y primeramente Dios que me dé vida, quiero, y sé que los tengo, que los puedo cumplir. Y hay mucha gente a mi lado que, que me sigue apoyando. Entonces, eso me da más fortaleza y me da más fuerza. Claro, claro, claro. Oye, qué padre. O sea, a mí me da un poquito de envidia. La gente que va a Juegos Olímpicos, un poquito, nada más, ¿no? Pero me da mucho gusto porque sé lo emocionante que es, sé el sueño que es estar ahí, pero antes de, de llegar hay todo un camino de esfuerzo que tú acabas de mencionar, ¿no? ¿Dónde fue tu primera Olimpiada Nacional? Mi primera Olimpiada Nacional fue en el Comité Olímpico. Wow, y cuando tú llegas al Comité Olímpico, porque siendo de, de Tamaulipas, haces todo un viaje, ¿no? Y, y estás ahí, ves la, el mural donde están todos los medallistas olímpicos, ves la, la villa, eh, la pista, eh, o sea, todo donde, donde te dicen, no, pues es que aquí entrenan los que van a Juegos Centroamericanos, Panamericanos y así, o sea, ¿qué pasó por tu mente el disfrutar esa Olimpiada Nacional ahí? Sí. Fue la verdad, pues, ¿qué te puedo decir? Fue una emoción muy grande, yo entraba al lugar, este, me acuerdo que fue en, después de la Olimpiada, yo fui a la Olimpiada Nacional, este, ya del siguiente año, me acuerdo que yo tenía mucha tentación de conocer a Ana, este, y yo decía, ¿por qué no me la encuentro? ¿Por qué no me la encuentro? Pues, este, pues, para mí, para mi hermana es, es una persona, este, que admiramos mucho. Este, este, seguimos admirando bastante, y me acuerdo que me la encontré ahí, y yo dije, guau, ya la vi, entonces me acerqué y todo, este, y veía todo así, me, cuando me quedaba en las villas, yo decía, no manches, en estas villas se queda tal deportista, este, María, todos, eh, Romel, etcétera, entonces para mí, a pesar de que no son de mi deporte, yo decía, guau, o sea, qué orgullo, qué, qué honor, y, y dije, y espero de algún día, este, pues, ser así como ellos, ¿no? Puedo ir a las Olimpiadas, ir a un campeonato mundial, ir a los Juegos Panamericanos, y todo, y, y yo creo que tuve un muy buen entrenador, ¿sí? El, el, con entrenador que inicié, me llevó, creo que me llevó, ¿cómo te puedo decir? Por un muy buen camino, paso por paso, sin adelantarme, sin sentirme más, sin sentirme menos, si no, me decía, alumna, paso por paso, ¿sí? Escalón por escalón, entonces yo creo que eso me ayudó mucho al, 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 al enfocarme muy bien en mis objetivos y en mis sueños, e irlo disfrutando poco a poco, ¿sí? Ir disfrutando esas etapas, porque yo sé que a veces es difícil ganar una medalla, y a veces, ya, híjole, este, nos pasa mucho, nada más que a veces la caída es muy, es muy, es muy fuerte, entonces, he tenido compañeros, digo, no es por hablar mal de ellos, y no voy a decir nombres, pero también eso me sirve mucho, el, el, a ver, cálmate, o sea, paso por paso, disfruta tus etapas, hoy vas a ganar, mañana quién sabe, pero todo se tiene que disfrutar. Entonces, este, pues, no sé, yo soy bien así, este, me gusta todo lo que hago, todo lo que lo hago con pasión, lo hago con entrega, y te digo, tengo una familia que siempre me ha apoyado, entonces eso para mí significa mucho. Claro, claro, siempre que la familia te apoya, el camino se hace más fácil. Así es Oye, perdón Dale, dale, dale Se pregunte Este Padrísimo Yo creo que siempre Estás Yo creo que en el deporte Siempre nos tocamos con ese tipo de vicios Ahí fue chiripa Ay, este Ay, nada más ahí Porque la metieron, ¿no? Le tocó fácil, ¿no? Siempre Siempre pasa, desafortunadamente En el deporte, siempre pasa eso Y el otro contraste, ¿no? Precisamente el otro contraste que Eso platicamos mucho de que Ya se suben a un ladrillito Y uy, ya parece que Hasta traen a gente Y deportivo Y ay, velo con mi agente Y dices, no, pues está cañón Creo que es bien importante Creo que tú Tú mismo lo estás diciendo, es bien padre Que tú has, en tu carrera Has tenido Grandes oportunidades Se te han presentado grandes oportunidades Pero también Las has aprovechado ¿No? Porque Siendo una deportista innata Con unas cualidades físicas Este Y sobre todo La predisposición que se te dio Para el esgrima Pues digo, no cualquiera Le pasa, ¿no? No a cualquiera Bueno, a Michael Phelps A este A Michael Jordan A todos ellos ¿No? Que muchas veces Se les da Se les da la facilidad Tanto el biotipo Este La forma de De la predisposición mental También Y a ti se te dio mucho La esgrima ¿No? Y aparte Imagínate Que hubieras dicho Ah, sí me gustan El esgrima Pero no le sigues ¿No? Y creo que es bien importante Que hayas aprovechado Todas las oportunidades Que se dice fácil Como tú Como tú lo mencionas ¿No? Hay veces que Muchos deportistas Hacen ver tan fácil Su deporte Porque tienen Esa predisposición Son tan buenos Pero también les pasa Exactamente Lo que a ti te pasó Y qué bueno Que Eres de las afortunadas Creo que eres muy privilegiada En ese aspecto Y qué bueno Qué padre Por eso has llegado Hasta Juegos Olímpicos Que no es nada fácil Aunque seas La super campeona Y que se te Que hace casi Como este Tintán en las En las En las películas Que es ciego Y le da a todos Con el esgrima Ahí en el En el conde de Montecristo No sé si has visto Esa Esa película Que hace mucho esgrima Este Aunque tengas esas cualidades Pues no cualquiera Llega a Juegos Olímpicos No cualquiera llega A clasificar Y hacer Dar los resultados Que tú has dado Y qué Y creo que tú Lo mismo lo dijiste Te tocó Un entrenador Que vio en ti El talento Y que los Supo Te supo llevar Sin que te aceleraras ¿No? Sin que Ah si eres muy buena Pum Porque muchas veces Se desboca la gente En ese aspecto ¿No? El deportista Se llega a desbocar Y dicen Ah si soy muy bueno Yo acá Y que Juegos en pum Se desbarranca ¿Cómo se llamó Ese entrenador? Que digo Eso siempre es bueno Saberlo Y darle su reconocimiento A los entrenadores Porque Digo Tamaulipas Últimamente ha crecido Mucho en el tema Deportivo Creo que El gobernador Cabeza de vaca Ha hecho muy bien Su trabajo en ese aspecto Pocos gobernadores En el país Hacen ese Esos apoyos Al deporte Yo veo que Apoyan al deporte Muchísimo Pero ese entrenador ¿Cómo se llama? ¿Cómo quién es? A ver Se llama William William Arzola William Arzola ¿Es mexicano? Sí Él es de De Monterrey Él a los Él fue Digo yo tenía 13 añitos Él tenía 19 También era Era muy joven Pero Pero supo O sea supimos Como que Congeniamos muy bien Y Y Como él me decía O sea yo aprendo de ti Y tú aprendes De mí ¿No? O sea a pesar de que Que era muy joven Este Digo supo llevarme muy bien Él veía así como que Ay Urzulita Y me decía No a ver Tranquila Paso a paso No te me aceleres Y yo sí Sí verdad Y ya otra vez Vamos Entonces este Digo yo le agradezco bastante a él Él fue el que me hizo Digo tuve muchos entrenadores Y con cada uno Viví muchas cosas Me enseñaron bastante Aprendí muchísimo de ellos Este Pero él fue el que me inició Este Y pues la mayoría Del tiempo Pues estuve con él Y pues yo le agradezco mucho Se lo he dicho Hemos platicado Y a veces nos ponemos A recordar cosas Le digo Profe Estoy muy agradecida Con usted Siempre lo voy a estar Porque A veces me ponía a pensar Si es que a veces es muy duro O esto O el otro Pero ahorita entiendo ya Pues muchas cosas O por qué lo hacía De A lo mejor El ser muy duro El ser estricto Y se lo agradezco Se lo agradezco bastante Infinitamente Y pues ahora A veces los niños Apenas Y se ponen a llorar O no aguantan nada Pero no O sea También los papás Tienen que entender Que es el bien O sea Estás haciendo un deporte Principalmente Tienes que tener disciplina O sea Yo siempre le digo Disciplina Responsabilidad Y amor a lo que haces Esos son mis Son mis tres valores Entonces Este Primeramente la disciplina Y tienen que entender ¿No? Yo le agradezco Bastante Infinitamente Pues Pues como me fue guiando Por este camino Por este hermoso sueño Y Pues nada Aquí sigo Claro Oye Ernesto Solís Dice El trabajo del entrenador Se nota en la calidad Del ser humano De sus alumnos Y claro que sí Sí Muchísimas gracias Este No digo Yo siempre De hecho lo veo Le digo Siempre O sea Siempre es como que El sentimiento Y yo siempre Y con Con todos sus alumnos O sea Fue Me decía alumnas Este Veo algo muy grande en ti Tienes un talento increíble Aprovechalo Este Échale ganas No te desenfoques Hay oportunidades para todo Porque a veces uno como joven Dice Ay que las fiestas Que si los 15 años Que si Ir a jugar O ir a divertirse Yo la verdad que No me arrepiento de nada No me arrepiento de nada Sé que Que Dejé Dejé de salir mucho Dejé de ir a fiestas Y dejé de Convivir con mis compañeros Amigos Etcétera Hasta Hasta a veces de tener Un noviecillo Este Pero No importa O sea al final Como siempre dices Bueno Siempre lo digo Al final del día Cuando estás en la cima Volteas Y dices Todo valió la pena Todo Absolutamente Todo valió la pena Y créanme que no me arrepiento Te vas para la tercera Imagínate Qué países Londres Río Y ahora Tokio No pues Rayadísimo Qué padre Tres continentes No cualquiera No cualquiera De veras Que no cualquiera Pues Yo tengo que confesarles algo Este Ya Chisme Chisme Sí ya sé Tengo que confesar algo No no O sea Como les comentaba hace rato Fue Tengo mis sueños Mis objetivos Este Como deportista Que Ya los cumplí Creo que Nunca vas a estar satisfecho Uno como deportista Saben que Nunca está satisfecho Siempre quiere más Y más Y más Este Pero estoy muy contenta Muy feliz De lo que pude lograr De lo que logré De lo que le di a mi familia De lo que me di a mí misma A toda esa gente Que me apoyó Que me sigue apoyando Y lo que le di a mi estado A mi país Estoy súper contenta Y sé que ahora De este lado Ahora En el Ahora en la posición Que me encuentro Sé que Que lo voy a seguir haciendo Yo ya Ya no voy a estar más Como deportista Este Ya me retiro Bueno ya me retiré Pero ahora estoy Como entrenadora Y coordinadora De este deporte Que amo Sigo en lo que me gusta Y Y por qué no ir a los Juegos Olímpicos Como entrenadora Entonces Ese es mi próximo objetivo Es mi próximo sueño Y sé que lo voy a cumplir Y sé que lo voy a cumplir Porque estoy Firme En lo que Firme Mi trabajo Y lo voy a lograr Lo voy a lograr No sé si hoy Mañana o pasado Pero yo sé que lo voy a lograr Con 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 mucha ayuda de Dios Y de mi familia Y pues con este gran Equipo de trabajo Que tengo Yo sé que lo voy a hacer Sí Y es que Perdón Perdón Potro Es que si no se me va a ir la idea Porque Unos Juegos Olímpicos No nada más es para el atleta Que se prepara Y que Clasifica Y que va O sea Unos Juegos Olímpicos Lo tenemos Muchos Que nos dedicamos Para el deporte Que estudiamos Para el deporte Es un sueño Que también lo traemos El ir Y estar ¿No? El volverlo realidad Entonces Qué padre Que tú Digas Yo ya me retiré Pero yo quiero Mis terceros Juegos Olímpicos Y esta vez Como Como entrenadora ¿No? Y qué padre Tener tu Tu acreditación Tu gafet Este Con el Con la etiqueta De entrenadora ¿No? O sea Me emociono mucho Perdón No me emociono Ya Ya estaba a llorar Y vas a ver Pero es de verdad Es Es muy sentimental Aquí la solucita Pero qué padre Yo también No te creas Yo creo que Fíjate que Está equivocada Decir la frase Me retiro Porque yo creo que Retirarse es Ya no hacer nada ¿No? Yo pienso Me dio un break No, simplemente Estás cambiando De objetivos ¿No? A lo mejor ya Tu ciclo deportivo De competencia Le dijiste Sabes que ya Ya estuvo Ahora Me voy por algo Que me gusta más Y creo que es algo Bien apasionante Y qué bueno Qué bueno Yo antes de saberlo Ahorita te iba a decir Oye, tú tienes que ser Entrenadora ¿No? Tienes todo Para ser entrenadora Tienes que transmitir Todo lo que sabes Tienes que transmitir Todo lo que viviste Y sobre todo Todo lo que La buena vida Te ha dado ¿No? Y transmitirlo Creo que eso es Muchas veces Es lo que a veces No hay en este país ¿No? Que muchas veces El deportista Egoísta Porque hay muchos Conocemos a muchos Deportistas Que son Súper, súper buenos Y en su egoísmo No entrenan A la demás gente Ahí se quedan Y ya se van Y yo me quedo En mi gloria Con tus medallas Es como Yo hago una analogía Siempre ¿No? Como El profesor De matemáticas Las matemáticas Son tan hermosas Pero casi nadie Las sabe transmitir Por egoísmo A lo mejor Y eso Pasándolo al deporte Creo que es algo Increíble Que un deportista Transmita Todas sus vivencias Creo que Lo más hermoso Que puede tener Un deportista Es transmitir Sus vivencias Sus experiencias Su técnica Su escuela Y así se da Una continuidad ¿No? Por ejemplo El esgrima O la esgrima Más bien Es un deporte Muy chiquito Se practica Muy poco En el país Por las mismas condiciones A lo mejor Eso es económicas Porque tú No cualquiera Tiene Para comprarse El equipo Para comprarse Una pista Para comprarse El equipo Que aparte Yo no sabía Que caducaba Son muchos temas Tan delicados En ese aspecto Tan técnicos Que dices Bueno Y luego No tener Buenos entrenadores Aparte La esgrima En México Ha sido muy buena Desde el 68 Pues hemos tenido Medallitos Tuvimos una medallista Elíptica En el 68 A ver ¿Quién fue? Nadie se lo sabe La Roldán A ver Así Aparte De las estudiosas ¿No? Claro ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Saber el nombre De una medallista O sea Es Imagínate Es un orgullo Y siempre Lo va a ser O sea Yo cuando la conocí Híjole O sea Hasta me puse chinita Dije Qué orgullo O sea Qué orgullo Que en esgrima Y una medalla olímpica Guau Sí Eso es algo increíble ¿No? Y por ejemplo Se tiene que crear Ese tipo de escuelas ¿No? De escuelas mexicanas De ciertos deportes Donde ya nosotros Somos potencia O donde ya hemos Nosotros obtenido Unas medallas Tanto a nivel Panamericano Centroamericano Internacional Y obviamente olímpico Y pues nosotros Somos buenos Para el tiro Somos buenos Para el rompo ¿No? Entonces La esgrima es algo Pues que también Se nos da mucho El combate ¿No? Seguramente Tú has sido Muy combativa Fuiste muy combativa Fuiste de mucho alcance Y qué bueno Que lo estés transmitiendo ¿No? Eso es algo Que podemos celebrar Y que seguramente Vamos a tener A una gran entrenadora Una Porque Tienes Tienes Se te nota ¿No? Tienes un aplomo Impresionante Tienes un ambiente Que fija metas Y que las alcanza Muchas veces Coincido Muchas veces Sol también Ahorita Sol abre Si no llora Porque vas a ver Que lo va a llorar Déjala Rubén Es que siempre ¿No? Muchas veces te dicen Ah estás loco Oye vamos a hacer esto Estás loco No No claro Ahí voy a llegar ¿No? Y yo cuando conocía Sol traía Así sus metas Y voy a hacer esto Y yo así Y mole Lo hace ¿No? Y te sorprende Eso es algo Bien hermoso ¿No? Que por ejemplo Ahorita hemos conocido Y saludos Muchos saludos A tu hermana Que creo que es Un pilar Para ti Que te ha apoyado Muchísimo Y que Como dices ¿No? Muchas veces Los deportistas Más grandes Que hemos tenido Aquí en este programa Siempre tienen Esa 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 personalidad Esa característica ¿No? Que tienen una meta Se la fijan Logran Luchan Se sacrifican Hacen todo lo posible Por lograrlo Y lo logran Pero también Son agradecidos Y también Es muy importante Valor a la gente Lo agradecen Y qué forma También de agradecer Que regresar Con los conocimientos Siendo maestro Siendo instructor Siendo entrenador Y seguramente Vas a tener mucho éxito En esos menesteres Úrsula Muchas gracias Te admiramos mucho En ese aspecto Pero Todavía No nos has contado Cómo te fue A ver Los Panamericanos Tus medallas Cuéntanos esos chismes Para ver Cómo estuvo la nota Porque es muy bonito Que nos transmitas Todo eso Siempre me preguntan Que cuál Ha sido Como que El Logro que he obtenido Pero que me ha Como que marcado más Yo siempre digo Que Que cada uno Para mí Ha sido Ha dejado una marca en mí Buena Positiva Siempre con el deseo De seguir mejorando Pues bueno Cuando fueron mis primeros Juegos Panamericanos Me acuerdo en Guadalajara 2011 Este Lograr la medalla De plata Fíjate Siempre Híjole Siempre he tenido Piedritas en el camino O yo No sé si Llamarle piedritas O llamarle O no sé Pero siempre Ha habido algo Que 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 se atraviesa Ahí Que quiere Como que derribar A Úrsula De una forma A otra Ya sean Ya sean Personas Ya sean Lo que sea Este Pero Digo Y te lo digo Con una sonrisa Porque gracias a Dios He vencido todo eso Y Y Y me he demostrado A mí misma Que puedo O sea Yo creo que no terminamos Chicos Y les cuento Todas mis historias Nos quedamos Desde las 10 de la noche Desde que Pues bueno Desde los Juegos Panamericanos Cuando logré Mi medalla De De plata Por equipos Con las chicas Este Me acuerdo En los Juegos Centroamericanos De Mayagüez 2010 Siendo la más chica Del equipo Que no creían en mí Me decían No es que De hecho No querían que compitiera No me querían meter En la prueba individual Que porque estaba muy chiquita Y no tenía experiencia Total que Dios fue muy grande Y logré Entrar Y pum Medalla de bronce individual Para México Y medalla de bronce Por equipos Le gané A la favorita Para ganar esa competencia Siendo que me doblaba O triplicaba La edad Y aparte Ya tenía mundiales Y no sé cuántas cosas Mi compañera Que le mando un beso Alejandra Benítez De Venezuela Este Le gané a ella El combate 15-13 Y de ahí Empecé Empecé Este Seguían ahí Pues de que Si creían o no creían Después se vino Pues igual Los Juegos de Este En Toronto Que logramos otra medalla Le ganamos a Estados Unidos La final Que nunca en la historia México le había ganado A Estados Unidos Les ganamos la medalla de oro Una medalla para México Por equipos de oro Que jamás en el sable femenino Se había obtenido Entonces Ahí vamos A avanzar A ver otra vez Repite eso Porque está Está padrísimo A ver ¿Cómo estuvo? Se repite La grabación La medalla de oro Que nunca A ver otra vez La medalla de oro Por equipos De El sable femenino Que México Nunca había tenido En la historia Contra Estados Unidos Nunca O sea Nunca se le había podido A ver Nunca se le podía Nunca se le había ganado A México Nunca Perdón A Estados Unidos Nunca se le había podido Ganar a Estados Unidos Este Y les ganamos Entonces Estando Pues el equipo Ya siendo medallista Olímpico Y todo Llegó México Me acuerdo que ese Día estábamos Todas bien motivadas Todo el equipo Unido Eso fue lo que nos ayudó Bastante Que estábamos bien unidas Y le ganamos A Estados Unidos Entonces fue Fiesta Todo ese día Y al día siguiente Una Una medalla Este La verdad que Pues qué te puedo decir O sea Me acuerdo Y todavía lo mismo Pienso que estoy ahí Fue una medalla Para México Este Extraordinaria Que nunca Yo creo que eso Se queda para Para toda la vida Este Y pues de ahí Sucesivamente ya Hasta que Pues logré llegar a Bueno Cuando En 2012 No les conté Cuando los Juegos Olímpicos Este Pues hice un proceso Muy difícil Si fue un proceso Bien Bien cañón Me lesioné Estaba lesionada Tuve muy poquito tiempo Pensé que no iba a competir Todo Marchaba Mal Pero bueno Ahí este Con ayuda de mi entrenador Este José Luis Álvarez Que es un español Que con él Con él Logré ir a las Olimpiadas Bueno Estuvo conmigo Igual en el proceso Este También un gran entrenador Le agradezco bastante Porque Me acuerdo que Fue el Preolímpico En Santiago de Chile Pues una competencia De verdad Súper pesada Una competencia Súper corta Eh Híjole Que Tienes que estar así Como los caballitos O sea Estar concentrada Y no voltear a ningún lado Porque en cuanto te descuides Pum Se va todo Me acuerdo que sería Este Ya empiezo Las eliminaciones directas Y me toca contra una Del Salvador Este Y me pisa el dedo gordo Del pie derecho Y me lo fractura Me fracturó mi dedo Iba empezando el combate Iba yo ganando 3-2 Me fractura el dedo Pido tiempo Me voy a la esquina A la final de la pista Y me dice mi entrenador Nunca se me va a olvidar También Me dice Mi niña Un esfuerzo más Te lo pido Un esfuerzo más Ya estamos aquí Entonces Yo traía el dedo Se los juro Chicos O sea Negro O sea Negro Pero ya sí Era una bola Así Una pelota Negro Horrible Este Y me llegó tanto Eso que me dijo Mi entrenador Y si es verdad Yo había luchado Había trabajado Tanto para eso No voy a llamar Sacrificio Porque Cuando haces algo Cuando haces algo Con pasión Y con ganas Con amor No puedo decir Que es sacrificio Pero Había sido tantas cosas Que dije No Ya estoy aquí Entonces Dije Sí profe Me volteé Me puse mi tenis Con curita Y gané con bate Gané ese combate Y pasé Después Este Ya era para la Semifinal Tenía que ganar El siguiente combate Ya para Para clasificar A los A los Juegos de Londres Voy al médico Todo Mi dedo Triplemente Inflamado Me dijo Ya es tu decisión Decisión de tu entrenador Si quieres continuar Yo veo tu dedo Muy mal Y le dije Sí, sí, sí Véndemelo ahí Grápemelo Haga lo que sea Pero yo tengo que continuar Llamen al profesor Mi Yagi Para que le hagan así No sé Sí, casi Casi Estaba mi entrenador Ahí para mí Aquí en la cabeza Así como que Tranquila Concéntrate No te preocupes Por el dedo Ya si el dedo Has puesto la puta No pasa nada Y yo así O sea Yo estaba con mi mente Así enfocada En el combate Entre que escuchaba Y no lo que me decía Estaba nervioso Me acuerdo que Ya el siguiente combate Va contra la panameña Aileen Grinch Y estaba pues Estaban El presidente de la federación Estaban mis compañeros Que habían ido al proolímpico Estaba mi entrenador atrás Inicia el combate Yo de verdad Yo ya no sentí el pie O sea Todo el pie se me durmió Yo decía ¿Cómo le voy a hacer Para moverme? O sea Ya no, ya Ya, ya Ya no puedo O sea Dentro de mí Dice Es que ya O sea Ya hice lo que pude Pues va al primer tiempo 8-7 Este Iba muy pegadito El combate Y ella iba ganando Voy con mi entrenador Y me dice Vamos Ursu Vamos mi niña Tú puedes Tú puedes Es un esfuercito más Por favor Estaba así el profe Como de que Por favor Por favor Te lo suplico Y yo Sí, sí, sí Profe Sí, sí, sí Entonces Ya dice el árbitro Angart Entonces en guardia Y me pongo en guardia Y ya va 8 iguales 9 10 10 iguales Así 14 iguales Y de hecho Tengo el video Espero nunca se me pierda Nunca borrarlo Bueno Está aquí Jamás se me va a olvidar Hay una Hay una Hay una acción En el En el sable O en el florete O en la espada Pero aún en sable Es un poco más complicado Que se llama línea Tú pones el sable O sea Es tu brazo Completamente estirado El sable También tiene que ir Completamente recto Si está el brazo así No cuenta Y no es línea Tiene que estar Completamente estirado Ya vieron Ya vieron que está presumiendo Su tatuaje Ay no Bueno Con esta Y no hombre Ya no traigo nada No pero está padre Tu tatuaje Sí está muy chido Mira que a mí no me gustan Los tatuajes Está muy bonito Está bonito Está muy padre Bueno síguelo Entonces está la línea Ah bueno Entonces hago esa acción Y digo Puse mi mente en blanco Este Y dije Yo voy a ganar con una línea Me acuerdo que Antes Mucho antes Estaba entrenando Yo con mi entrenador Y en las clases individuales Y me ponía la línea Y yo por No me salía Y no me salía Y no me salía Y total que llegó un momento En que me dijo Pórsula Ya en cómo hablan los españoles ¿No? Así muy duro Me dice Hostia Ya Ya no hagas Esa acción Ya no la hagas Y que te juro Que si la haces En el Prolímpico Te mato Y yo Sí, sí Pero que ya no Entonces yo dije Yo voy a ganar con una línea Entonces Escucho la voz Mi mente en blanco Escucho la voz Del árbitro francés Que dice En guardia ¿Listas? Y cuando dice Angar Pret Cuando dice Ale Doy tres pasos hacia atrás Hago la línea Viene la panameña Y pum Se pincha con la línea Alto Marca el árbitro Punto para mí Y se punta en línea Y todo Y yo así Llorando Me lancé al profe Y todo Y obviamente La panameña Estaba muy enojada Ya tenía Tres siglos atrás Quedándose fuera De las olimpiadas Obviamente Una persona más grande Que yo Con más experiencia Más competencias Este Y no Pide video Entonces Está el Estaba el El árbitro francés Le habla Al jefe de árbitros Que era un italiano Le habla Para ver el video Y ver que Si Si pueden cambiar la acción Si era línea o no Se acerca el italiano Me acuerdo Todos así atrás De las gradas Viendo la pantalla Del video Se acerca el italiano Le hace Esto es línea Como diciendo Que alega esta Si eso es línea Es una línea Entonces ya me dan el punto a mí 15-14 Ganó ese combate Y no Pues Imagínense O sea Fue Fue algo Maravilloso Fue algo No sé O sea Hasta me dan ganas de llorar Ver que todo Lo que había trabajado Todavía Había valido la pena Y Ver todo el esfuerzo Que hizo mi familia Ver Todas las Oportunidades O todo el tiempo Que los dejé Por mucho tiempo Hubo 8 9 meses Que no los vi Y dije Valió la pena Valió la pena Y Lo primero que hice Después de que ya Me dijeron Este Ya me desganché Y todo Saludé a todos Agarré el teléfono Y hablé a mi casa Entonces Este Fue súper contento Súper felices Y Pues que les puedo contar Fue Fue algo muy padre Que siempre que lo recuerdo Me pongo así Ven que soy muy sentimental También Hombre Qué bonito Qué bonito Y así Así una De mis De mis competencias De mis vivencias Este Siempre hay algo Hay algo que pasa Pero al final Algo Algo maravilloso Pasa Sale Sale esa luz Bonita Y Y pues Digo Vale la pena Todo O sea Todo lo que me haya pasado Mal o no Si haya habido Piedras Son atrás Las dejo atrás Y solamente me quedo Con eso bonito Este Y así En cada En cada una De mis De mis experiencias Este En competencia que tuve Muchas tristezas También Sí Pero Pero todo Tiene un porqué Todo tiene un porqué Este La gente Y mi entrenador Mi familia Siempre me han dicho Úrsula Eres una persona Muy fuerte Eres una Eres una guerrera Eres una leona Siempre me dice mi hermana Y No te preocupes Dice aunque Pasas por todas Esas pruebas Difíciles Tú lo vas a lograr Dice porque Porque eres una persona Muy fuerte Muy muy fuerte Y Y si Soy bien chillona Y Pues Siento todo Lo vuelvo a vivir Pero Me digo o sea Me pongo un objetivo Me pongo un sueño Y yo sé que lo voy a lograr Porque Voy a tener disciplina Porque Voy a tener mucha responsabilidad Mucho amor Mucha entrega A cada cosa que haga Entonces Este Pues agradecida con todos La verdad Siempre agradezco Y no voy a terminar De agradecer A cada una de esas personas Porque yo sé que Así como hay personas Que me vienen Hay personas que no Y yo creo que Sí ha habido personas Que me han envidiado O que me han Echado el fuchi O lo que sea Se los agradezco Porque Esas son buenas bendiciones Para mí Entonces Todavía hay Más De De esta Úrsula fuerte Y Pues nada Tengo que seguir trabajando Tengo que seguir luchando Tengo que salir Tengo que seguir saliendo adelante Por mi familia Por mí misma Demostrarme que Que puedo Que puedo Y que lo puedo hacer Este Sea lo que sea Haga lo que haga Este Pues todo lo voy a hacer Con mucho amor Qué bello Muchas gracias Por compartir Toda esta bella Historia Ursu Bien dicen que El hombre Más fuerte Es el más sentimental Y yo te agradezco Muchísimo Que te vuelvas A emocionar Este Yo soy muy empática Y veo a alguien llorando Y también me pongo a llorar Pero es bonito Es muy bonito Cómo lo cuentas Yo me lo imagino Y me siento ahí Como público Este Y qué padre Qué padre Porque todo esto Así como lo dices Mucho que agradecer Todas estas experiencias El trabajo Pues también se quedan En la memoria Como tú dices Nunca se me va a olvidar Y Y eso es lo que Lo que Tienes que seguir compartiendo Como bien Lo dice Rubén O sea Todas estas Ya experiencias Que ya viviste Las nuevas generaciones Los niños Las niñas O sea Tienen que Escuchar Esta historia Para que se emocionen Se motiven Y digan Yo quiero ser Como la maestra ¿No? Así toda fuerte 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 Y cuando venga Esté chillando De lo que pasó allá ¿No? Pero por el esfuerzo Por todo lo que hice allá Porque Demostré Lo que dejé De Y que lo dejé Por algo ¿No? Por Por un Por un país Por un estado Por un entrenador O por mí misma Como tú dices ¿No? Qué padre Muchas felicidades De verdad Muchas gracias Muchas gracias Por compartir Con eso Tan hermoso De verdad Se nos enchina La piel Lo vivimos Que no lo vimos Por favor Si puedes Préstanos Ese video Para publicarlo Y para Poner al lado La descripción Tuya Si se puede Sería padísimo Porque de verdad Son Son Es Lo que tú acabas De contarnos Es lo que nosotros Buscamos Es la esencia De este programa De charlas deportivas Con Jotri Sol De Compartir estas vivencias De los verdaderos Héroes nacionales Yo así les llamo A los deportistas Porque de veras Son unos héroes Que dan Todo Hasta su dedo Chiquito Por Por el país ¿No? Este Que son Tú lo bien Lo mencionas No son sacrificios Son entrega Es una entrega Total Es un Es un Dar Darlo todo Por un resultado Por un sueño Por cumplir un sueño Yo siempre lo comento A toda la gente Que me conoce Y los amigos Incluso hasta Los enemigos Este Siempre cumplen Sus sueños Siempre luchen A toda costa Por conseguir Sus sueños Nunca se rindan Siempre 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 Va a haber gente Pues negativa Como todo ¿No? Siempre Muchas veces Quieres tener enemigos Sé exitoso Quieres tener enemigos Sonríe Sé feliz Y ya con eso La envidia solita Genera enemigos Desafortunadamente Pero muchas veces Es tu deporte Que es tu deporte Que lo has dado todo Y también has recibido Y también has recibido cosas Y también has recibido cosas padrísimas Porque también Te ha costado Y también Has hecho todo Todo por conseguirlo ¿Cuántos deportes? ¿Cuántos deportes no hay? ¿Cuántos deportistas? el torneo, pues bueno, yo pago las citas, no tenemos paz, bueno yo consigo por ahí unos que están en la bodega de alguien, y eso es lo que nosotros queremos hacer hacer una comunidad deportiva solidaria que de veras, el deporte es un círculo tan chiquito que muchas veces los egos de veras son tan destructivos los egos tan feos y eso es lo que nosotros queremos generar que fortuna encontrar personas como tú, porque justamente se logra el objetivo que nosotros queremos, a veces no lloro porque yo soy igual de chillo pero eso es lo que queremos hacer solidaridad, total apoyo, que nos apoyemos, a lo mejor la esgrimista, el taekwondo el karateka la yudoka la voleibolista muchas veces de veras, hasta un pequeño aplauso necesitamos para poder seguir adelante y hay veces que nos sentimos tan solos creo que todo lo hemos vivido muchas veces la soledad de ver que nadie te voltea a ver o de que nadie te apoya y dices ¿qué pasa? y ese es el motivo de lo que nosotros queremos hacer hacer una comunidad deportiva solidaria vinculada que nos apoyemos pero ¿cómo podemos empezar? conociéndonos conociéndonos y seguir los pasos por ejemplo tus pasos seguramente los vamos a tener que seguir muy de cerca porque ahorita tu ata como nueva entrenadora va a ser algo fantástico para ti y tienes que saber que cuentas con nosotros en cualquier aspecto por ejemplo ahorita te están viendo fíjate te voy a contar el chisme ahorita te están viendo presidentes de asociaciones bueno nuestra fan número uno que me consta que le encanta le encanta el esgrima mándale un saludo a Lourdes Aguirre porque uy ama el esgrima este Citlaly Aupar Fernando Sánchez Jennifer Rivas por ejemplo Ernesto Solís Ernesto Solís es un buen metodólogo es de los mejores metodólogos de aquí de la Ciudad de México y seguro puedes contar con él está Waldo Ramírez Flores que es uno de los mejores entrenadores de karate de todo el continente lo puedo decir así es un gran entrenador está Joseph Sánchez que él hace triatlón seguramente te está viendo porque hiciste triatlón está Marta Alejandra que es y es jugadora de 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 Tochito y sus hijas y sus sobrinas son gimnastas aquí hay algo muy padre de un de un entrenador bueno está Hansel Hansel Tepal que es el presidente de la asociación de carácter de la sociedad de México Iliana Cureño Mario Sánchez Coinde ah no somos nosotros este por ejemplo Pedro Rodríguez Suárez dice algo bien padre dice tienen razón por lo que dices pero gracias a Dios en mi momento como deportista y hasta hoy sigo siendo el mismo con los que fueron mis entrenadores durante los siete deportes que practiqué y que participé y sin ellos no tuviera todos mis logros a nivel nacional e internacional por eso no les dejo de dar siempre las gracias por todo lo que aprendí de ellos tanto como deportista y como de como entrenador que fui durante cuatro imagínense que bonito ¿no? muchas veces despertar ese sentimiento de gratitud porque muchas veces también pasa muchas veces a lo mejor como deportista no se hace nada de ser deportista ¿no? ¿perdad? luego muchas veces digo los deportistas que hemos tenido así que hemos pasado por varios entrenadores y te lo digo porque lo he visto a veces se olvidan de la persona con la que iniciaron de la persona que a veces estuvo atrás iba hasta su casa les daba el ride iba venía con tal de que fueran a entrenar este a veces hasta le daba del dinero yo lo puedo decir y yo sé que mi entrenador no se va a molestar muchas veces el profe Willy me ayudó me decía Urzu mira te compré unos tenis para que puedas correr mejor para que puedas hacer bien tu físico y yo se lo agradezco y se lo he dicho y lo vuelvo a repetir estoy infinitamente agradecida con él porque ahí se ve ahí se ve el amor del entrenador hacia el atleta y salir adelante entonces muchas veces a los deportistas esos también se nos olvidan ¿no? eso o sea tenemos que saber de dónde vinimos tener los pies bien puestos sobre la tierra eso no se nos puede olvidar y eso eso que es tan simple nos hace ser tan grandes entonces pues el que no se les olvide o sea que con quién iniciaron con quién estuvieron sí porque luego ya no quieren ni ver para atrás y no es que esto el otro digo y no es hablar mal pero simplemente digo yo soy indirecta la verdad y a veces por eso no me quiere pero digo las cosas así pasa no me gusta a veces andar con rodeos con las cosas o sea me cae bien me cae bien me cae mal me cae mal ni modo no podemos obligar así yo sé que a lo mejor a mucha gente yo le caigo mal y pues ni modo ¿sí me explico? entonces soy bien directa entonces sí hay muchos atletas que se nos olvida eso y pues no debería ser así ¿no? o sea tienen que tener lo vuelvo a decir los pies bien puestos ver de dónde venimos y eso no nos hace menos al contrario perdón este tenemos es que tengo aquí unos niños que no me dejan tenemos fotos para que también la gente que nos esté viendo vea me mandé unas puntitos ¿quién es Ursu? y algunas de las celebridades con las que has aparecido en eventos ay sí bien padre y vamos a ver vamos a verte Ursu acá ya saben que a mí esto de la como se me da súper fácil ahí va listo no te preocupes sobre mi espacio ok perfecto cuéntanos Ursu esta foto sí esta foto es en una copa del mundo en Gant estoy aquí con híjole con una atleta es ucraniana es Olga Carlán medallista individual y por equipos es una como dijo mi amiga María José la cantante una perruchis en la pista es híjole es una se transforma de verdad se transforma es y pero si la conocieran abajo de la pista es es un bombón o sea es como que todo lo contrario por eso la admiro mucho porque sabe diferenciar eso o sea en la pista no no somos amigas de hecho yo le dije muchas veces a compañeras mías en la pista no te conozco si voy con todo y te voy a arrancar la cabeza acá afuera podemos ir por un café podemos ir al cine y otra vez voy a lo mismo muchos atletas eso no lo saben separar por eso también hay muchos problemas entonces este por eso me gusta admiro mucho a ella por pobreza por tiene un carácter muy fuerte y me gusta y porque es muy diferente o sea sabe separar esos dos contextos de su vida y pues esta foto aquí les puedo decir ella está en un fondo está haciendo un fondo hacia cuarta y yo estoy haciendo es una flecha se le llama con el sable le estoy haciendo bueno ahí no se no se alcanza le tomaron la foto antes pero es un bloqueo de de cuarta igual bueno de segunda este ella va al ataque y yo iba a la defensa entonces esa foto pues me gusta mucho me acuerdo que ese combate quedó muy 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 cerrado este me tocó combatir con ella en los Juegos Olímpicos también entonces para el pase a 10 para el pase a 16 estábamos en tabla 16 y me tocó competir con ella entonces este esta competencia también me deja muy bonito recuerdos una muy buena competencia para mí este y pues nada todavía aún más con muchísimas ganas porque pues que me tocara con ella ¿no? sí dices que es de Venezuela ¿no? no ella es de de Ucrania es Ucrania de Ucrania oye una pregunta bueno para los que no sabemos de esgrima este el cordón que tienen sujetado en la cintura ¿para qué sirve? ¿las jalan? ¿o algo? no ese se le llama carrete es un bueno están hay cuadrados hay redondos cuando son bueno ese va al final de la pista la pista mide 14 metros ese va hay uno en cada lado obviamente para cada competidor ese va conectado como pueden ver este en la ucraniana donde se nota más el cable de cuenta que pasa por el brazo está en el brazo armado se conecta al sable pasa por dentro del chaquetín y sale por aquí atrás si lo pueden ver donde está más o menos la cintura de ella ahí está el cable negro está conectado al cable está conectado al carrete el carrete como ya se los comenté está al final de la pista y ese es el que manda la señal cuando tú tocas o cuando ella me toca a mí es el que pasa la señal para que la pantalla el aparato pueda aprender si es luz verde o es luz roja es de los sensores y todo ese rojo exacto de los sensores y cuando es en copas del mundo en juegos olímpicos perdón cuando es en mundiales o en juegos olímpicos ya se usa el inalámbrico ya no existe solamente un cuadro blanco atrás y la careta también se ilumina ya no existe ese cable ese cable si esto ya es más antiguo entonces ¿no? sí digo obviamente para los para las copas del mundo y bueno también a partir de la tabla de 16 hacia arriba se utiliza ya en el alámbrico pero tabla de 32 de 64 en las pules se utiliza el carrete ya nada más de tabla de 32 perdón de tabla de 32 hacia arriba en campeonatos mundiales en algunas copas del mundo se utiliza ya en el inalámbrico dependiendo de la de la sede de la competencia obviamente porque cuesta cuesta mucho dinero el contratar este el todo ese equipo ok dependiendo de la sede si lo contratan o no pero por lo tanto se usa el carrete es padrísimo la careta con la bandera nacional sí está muy padre ¿todavía tienes de estas tuyas? así una careta con tu bandera de hecho esa me quedé me quedé con esa careta la tengo de recuerdo me quedé también con con una hoja que tiene marcado en la parte de abajo en el en del del pomo dice londres 2012 también me quedé con esa hoja de recuerdo y así cositas este ah bueno pues también tengo mi diploma mi diploma olímpico de río en el séptimo lugar ese y fíjense para los que no saben queridos amigos cuando ustedes van y ya son competidores de juegos olímpicos obviamente son de los mejores del mundo quien participa en los juegos olímpicos quiere decir que están con lo mejor del mejor de lo mejor del mundo entonces les dan medallas obviamente ya saben oro plata y bronce que ya vimos que son chafas que son de baño la de oro no es de oro pero bueno la de oro vale millones en el aspecto de entrega y de sacrificios pero después de las medallas dan un diploma que se llama diploma olímpico a los ocho primeros lugares obviamente aquí nuestra querida úrsula nos comenta que ella le dieron su diplomita olímpico porque quedó en séptimo lugar cosa nada nada menor no porque hay personas que se van a pasear y ni siquiera el diploma olímpico se traen pero úrsula si ha cumplido correctamente con todo y aparte pues imagínense ser de las de las primeras ocho del mundo pues ya la quisiera para un domingo imagínense entonces ese es el diploma olímpico y en esta foto ¿qué tal? ah bueno en esa foto estoy con una coreana perdón si con una coreana no le veo muy bien el nombre ahí aparte que es complicado este estamos ahí en las pules ese combate si lo ven en la pantalla en el marcador yo voy ganando uno cero a la coreana este ese combate lo gané yo fue un combate cerrado lo gané 5-4 y ese día este en esa copa del mundo gané gané cuatro combates de seis pasé directa la primer la primer ronda este ya la segunda la primera ronda y ya para el pase 32 este ya no me acuerdo con quién no me acuerdo con quién me tocó este pero me acuerdo perfectamente que en esa ronda pasé la primera baila la primera porque está la falsa y la no falsa entonces pasé la falsa de 128 cuando hay muchísima gente este a veces se tienen que tirar dos para pasar a 64 y ya competir hasta el siguiente día entonces yo pasé directa y ya competí hasta el siguiente día pero no me acuerdo con qué competió la verdad para qué les voy a mentir no me acuerdo con quién me tocó pero también en esa competencia fue 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 una competencia muy buena porque ya a partir del 64 hasta arriba pues logras puntos para el ranking mundial ok ok no súper bien sí con la coreanita que me sacaba yo creo que una cabeza híjole esa foto esa foto aquí estás meditando o qué estás haciendo no esa foto fue en Panamericano fue en el Panamericano de Toronto estaba tirando en la pista principal en la de la final y le gané le gané una de Estados Unidos y lo que hice fue estoy dando gracias a Dios o sea estoy me tiré al piso bueno me puse en esa posición estaba llorando este y estaba dándole pues gracias a Dios porque era un era una era un asalto muy difícil este con una tiradora pues muy fuerte una estadounidense que todo el equipo es muy fuerte y pues sí para mí fue un logro muy 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 grande en unos Panamericanos ganarle una gringa a la siguiente ronda entonces no pues es que Francia ¿quiénes son potencia? Francia obviamente Francia Estados Unidos son los tops son los tops Inglaterra dentro de las cinco siempre mejores tres cinco mejores del mundo Estados Unidos entonces ¿qué tal es? Aldo Montano un competidor un italiano campeón mundial ya está hasta abriste los ojos hasta abriste los ojos no es que es una buena persona ¿ah sí? es una buena persona este todos dicen así de que ay no que es muy muy como mamón o algo pero no es muy linda persona es de los pocos atletas este a ese nivel o famosos dentro del del ámbito esgrimístico que que te contesta mensajes tú le escribes te contesta y todo muy lindo y obviamente no me podía perder una foto con la foto campeonísimo Aldo Montano este que que su papá su papá también fue campeón olímpico en aquellos tiempos toda su familia es de 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 y él también es campeón olímpico entonces este también tiene una historia muy bonita y pues bueno esa fue en en Moscú ahí dice atrás Moscú 2015 en el campeonato mundial entonces esta foto también significa mucho tenía mucho nervios porque decía de si me dice que no si me dice que sí pero me dice claro que sí bellísima entonces ya le digo a mi compañera tómame la foto rápido entonces ya este porque él todavía no terminaba de competir obviamente no lo quería este distraer o algo entonces me dijo que sí y ya me tomé una fotito con él wow qué buena historia qué padre qué padre qué padre sobre todo cómo habla bien mira aquí ya está transformada en Goku ok sí esa foto esa foto la edité bueno me la editó una amiga de una compañera de la escuela es una alciada nacional ay no me acuerdo qué olimpiada pero estaba chiquitilla este fue una olimpiada nacional fue gané la semifinal este y le gané una niña que así como que ya saben es cuando hay pique así de que te voy a ganar y no y esto y mole que le ganas muy feo le gané muy feo la dejé como a uno o a dos quince uno quince dos yo de de chifladilla que grité entonces esa foto este una amiga que me la edité que me la puse mira pareces Goku y yo no manches eso con todo el power oye que wey está padrísima esa foto está muy padre esa fue de río en el comedor creo que estaba los aros si mal recuerdo este dije pues obviamente no me puede faltar la foto verdad con los en los aros olímpicos este fue no me acuerdo si fue el primero o el segundo día que llegamos este pues nada padrísimo pero si si fue en el comedor esos aros estaban en el comedor los aros y de hecho creo que también estaba la estaba la antorcha ahí puesta también ahí en el comedor te tomabas foto ahí con la antorcha fíjate te voy a leer un comentario de una persona creo que la conoces seguramente pero es alguien que si sabe de esgrima la conozco se llama Iber Pérez dice una excelente atleta una entrenadora muy comprometida una persona con una gran calidad un gusto que compartas con nuestros jóvenes esgrimistas sus experiencias una atleta que con este currículum conserva la sencillez de siempre saludos Úrsula esgrima CDMX muchos besos muchísimas gracias claro que sí este me llena de orgullo y de emoción y siempre digo este tipo de reacciones este tipo de comentarios este a mí me me ayudan para seguir saliendo adelante me motivan para seguir luchando por mis objetivos y mis sueños entonces qué bonito me me llena de orgullo me enorgullece escuchar este tipo de comentarios tan padres tan bellísimos que pues como les digo o sea me motivan me inyectan gasolina pues para seguir trabajando y dar lo mejor para que veas que los chilangos te queremos hay que seguir echándole ganas chicos siempre les digo este yo fui a dos Juegos Olímpicos pero yo quiero que ustedes vayan a tres a cuatro que no sean como me dicen cuando me dicen maestra es que él quiere ser como usted le digo no tienen que ser mejor que yo y para eso estoy aquí y les voy a compartir todas mis experiencias les voy a enseñar todo lo que sé y lo que no lo voy a aprender porque obviamente tengo que seguir aprendiendo me tengo que seguir actualizando y compartirles todo eso a ellos que sean pues no solamente buenos deportistas excelentes deportistas sino unos excelentes seres humanos para la sociedad que sean buenas que sean personas de bien este buenos hijos buenos compañeros y todo entonces este pues nada me gusta me gusta compartir todo eso con ellos y no solamente enseñarles esgrima sino valores los valores exacto justo coincido al 100 contigo y más por ejemplo esta Ivette para que veas que los chilangos te queremos para que veas que te queremos los chilangos a ver que día te vas a dar unas clasecitas ahí en la Ciudad de México claro que sí ahí nos ponemos de acuerdo con Ivette para ver armar ahí una una clínica o algo pero sobre todo no este igual Ivette y conferencias también motivacionales tips aquí con sol no te va el sol te va a explotar sol te va a explotar ya se está riendo porque ya sabe que lo que te va a decir ya me delante te va a explotar esta mujer pero no es por presumir pero para bien ya vimos que tienes madera de buena exponente de de coaching te vas a meter a coaching deportivo es que me gusta es que me gusta pero me gusta me gusta este digo compartir y y tuve una experiencia di una conferencia muy bonita en Reynosa en una en una secundaria hubo como mil alumnos aproximadamente este híjole es que si yo les platicara o sea fue después de que se acabó la conferencia se acercaron contigo te va a llevar hasta Panamá ya me llevo a Panamá o sea donde hombre acá la mujer yo me voy contigo todo Centroamérica todo Sudamérica aquí la mujer y hombre ya 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 vi su cara de que te va a explotar ya vi su cara te lo va a decir yo encantada pero pasa para acabar que no se vaya a olvidar el comentario de Ivette Ivette Tellez se está ahí en esgrima de la Ciudad de México y también es bien admirable lo que hacen sus hijas son esgrimistas una familia súper hermosa su esposo apoyando con todo una familia de deportistas increíble que creo que también ahí ahí luego hay que traerlos al programa porque traen unas historias bien padres y haber sido un día también querida Úrsula hacemos un programa con los nuevos talentos que vienen de esgrima para también promocionarlos y darnos a conocer y echarles porras desde aquí pero bueno sigamos con el álbum este galanazo ¿quién es? híjole otra persona tan admirable tan tan luchador que también este hace una persona que pues que le ha batallado en su vida deportiva es Limardo es un venezolano campeón olímpico de Londres 2012 Rubén Limardo y este que les puedo platicar un ser humano increíble también muy buena persona este también muy sencillo muy sencillo este que a pesar de que pues fue ya fue campeón campeón olímpico olímpico en Londres 2012 sigue siendo la misma persona entonces este obviamente no me podía perder una fotito con él este y nada es una persona que que sigo admirando voy a admirar siempre y que pues le sigo igual los pasos no es me gusta rodearme de gente de gente así entonces entonces pues muy buena muy buena foto también hay una foto para enmarcar y ponerla ahí en mi estudio en mi en mi pared este y pues obviamente la quise compartir con con todos ustedes y además está guapo si está casado sol tiene hijos ay no yo nada más lo menciono yo también estoy casado estoy jugando es zurdo es zurdo también muchacha ya ya perdón lo dije quedito para que no me escuchen cámbiale 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 la foto si no nos van a cachar ya está ya está quién será quién será ese moreno no sé no tengo idea no esta foto es otra foto increíble este tuve no sé si llamarle suerte o qué un ángel ahí cuando me la tomé porque yo vi o sea venía del comedor si pueden ver allá hasta el final se ve como una pancarta blanca ya como una bueno ahí venía así venía caminando y yo venía él venía así con sus audífonos así caminando y ya este yo veía que la gente le pedía así fotos así como que no pero dile al público quién es porque hay público que no va a saber quién es es el gran gran es más mira aquí atrás tengo tengo mi tengo mi autógrafo ándale todo mundo va a sacar su foto entonces déjenme ir por mi computadora tengo mi foto con aquí claramente dice para para mi amigo potro de toda la vida compadre no es cierto ay y aparte yo estoy haciendo zoom ahí está es este el de la foto que tiene aquí para que vean obviamente Usain Bolt es no manchen o sea antes y después de Usain Bolt una persona que igual nació para correr para atletismo se han hecho 30 mil estudios físicos de su anatomía y está diseñada así como Michael Phelps en la alberca así como una máquina así como Úrsula González en esgrima así Usain Bolt en el atletismo la persona más rápida de este planeta durante muchos años y creo que no sé cuánto cuando lo igual oye Urso pero luego o sea tú le dijiste me puedo tomar una foto ok ah sí es que yo veía yo veía que la gente así como que él como que él venía su onda así caminando sus audífonos imagino que su música acá entonces yo iba con mi profe José Luis él fue el que él fue el que el que me tomó la foto y me dice ándale ándale y yo no profe es que no ve que no quiere tomar sus fotos con nadie me dice ándale que te digo que le digas entonces ya le digo este le digo así le hago así con la mano ya como que se mueve así el audífono y ya le digo este pues le dije en inglés que si se podía tomar una foto conmigo y me dice claro que sí y yo en serio y me dice el profe ándale rápido porque si no se va entonces ya y hasta le puse así mi manita la abracé y yo pensé bueno no me vaya a decir algo pero no o sea ya se me tomó la foto y ya le dije gracias y ya se puso sus audífonos ya bien y se fue entonces dije ay tuve suerte o no sé porque veía que no o sea que sigue mucha gente muchos atletas así como que no 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 y yo bueno pues a mí me digo que sí a lo mejor porque era de México o algo así no sé por la buena vibra también pues es que lo bueno atrae lo bueno y aparte yo sé pero yo sé de muchos comentarios y he leído mucho de que este cuate es un tipazazo sí un gran ser humano es alguien único especial o sea creo que todo lo que ha ganado se ha ido en aportaciones para su pueblo no hombre un tipazo ay ah que bonita foto esta esa es una foto estirando ahí los paparazzi ya saben estaba estaba ah bueno en la foto donde estoy así agachada que estoy así tirada en el piso bueno era de esa misma competencia nada más que ahí me agarraron me gustó mucho la foto y me agarraron ahí estirando y me tomaron la foto está muy padre súper sí está muy bonito ahí está para unos tenis comerciales sería bueno sí esa foto qué bonita esa foto fue es una sesión de fotos que que de hecho así me pueden pueden apreciar hasta se me ven las pestañas largas y mi pelo enchinado este fue una sesión de fotos que me hicieron en mi estado me gustó mucho me gusta por o sea por mi por mi posición en la que estoy o sea es como que un fondo perfecto el brazo está perfecto la hoja del sable está perfecta en punta mi brazo de atrás el pie de atrás es perfecto está totalmente pegado al piso me gustó me gustó mucho en cómo sale esa acción o el que se llama fondo en punta línea entonces ahí me ayudó un compañero este Brandon a tomar esa foto y me gusta me gustó no sé como que se ve muy elegante la posición en la que estoy de hecho de por sí el esgrima es un deporte muy elegante entonces pues sí me gustó mucho esa foto está muy padre sobre todo por la pestaña qué padre qué padre foto esa foto la foto anterior que yo hace el comentario de la foto anterior que no es cierto estaba en unos 15 años en una boda y le dijeron tienes que ir a entrenar y su entrenador se la llevó y por eso estaba maquillada no no les conté mi historia de los 15 años a ver cuéntanos cuéntanos a ver no pues eran mis 15 años yo estaba en una competencia en el comité olímpico yo estaba todo moretoneada traía todo esto o sea pero morado horrible termino mi competencia agarro un vuelo llego aquí a Victoria me maquillan me arreglo me voy a mis 15 años al día siguiente a las 6 de la mañana me estaba yendo a un campamento Zacatecas o sea así como que todo súper rápido me tuvieron que maquillar los moretones eso porque traía muy feo aquí porque venía de una competencia entonces termino mi competencia la gané gracias a Dios agarré mi vuelo me vine a Victoria me arreglé 15 años unos 15 años express pero lo disfruté padre y a las 6 de la mañana del día siguiente vámonos a Zacatecas a un campamento que casi que barbunita que a veces no estaba tan alejado de la realidad por eso me acordé pero uno aguanta en esa edad aguanta mucho si estuvo divertido estuvo padre y esa foto esa foto fue en Río de Janeiro fue en un combate si no me recuerdo me tocó combatir contra mi compañera Julieta Toledo nos tocó eliminarnos para la ronda siguiente paseo 16 y ya fue el último toque me quité la careta el árbitro da el punto a mi favor y festejo entonces no sé me gustó mucho también pueden ver en mi cara ese coraje pero de gané lo logré se terminó la satisfacción de digo fue con mi compañera de hecho un día anterior platicamos y le dije Jules mañana te deseo lo mejor gane quien gane ya sabes que en la pista pues no hay amigas te quiero mucho y pues toda la suerte y todo el éxito ella me dijo sí lo mismo para ti mucha suerte mucho éxito y pues que gane la mejor entonces desafortunadamente pues nos tocó combatir eliminarnos y y nada esa foto fue en fue de ese momento fue del último toque el último punto oye a mí me da mucho coraje cuando de verdad en unos eventos internacionales sí imagínate ir a Juegos Olímpicos con una compañera pues es complicado pero pues ni modo o sea sí pasa y y lo único que quieres y tienes en tu mente es voy a dar lo mejor de mí voy a ganar esté quien esté este pues ya o sea es una competencia para eso te entrenaron este entonces pues tienes que ir con todo exactamente ay 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 esperenme oye pues que padres fotos que padres fotos pero fíjense fíjense lo algo que a lo mejor nadie va a decir o a lo mejor seguramente alguien también se percató se percató de algo ninguna foto ninguna foto con una medalla a ver contéstame esa pregunta mi querida Ursa por qué porque ni una foto ni una medalla pues es que pues es que te puedo decir no sé no es que si tenga o no tengo una medalla para mí se va a significar más o se va a significar menos o sea para mí todas mis fotos como te lo solo les comenté hace rato cada una de mis fotos tiene tiene un sentir tiene una una explicación tiene algo motivador y pues no no porque tenga una medalla significa que las demás no importen o no o no valgan entonces de hecho no es la primera vez siempre comparto así es muy raro que comparta fotos con con las medallas aparte no no sé es como no no sé quiero que conozcan no nada más a la Úsula con la medalla o sea si es si es a propósito pues sí digámoslo que sí 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 es a propósito porque pues no no es como que ay mira es su medalla de oro y su medalla de oro porque pues de oro te puedo decir que tengo 500 medallas de plata cinco me imagino me imagino no quiero que hay sí medalla o sea no o sea hay más de Úsula tiene otras fotos que con otro tipo de cosas que puede compartir y que la gente lo conozca y lo ve los niños y los atletas sí y que y que disfruten esos momentos también entonces por eso el el no poner fotos con con medallas ¿verdad? no porque no tenga sino porque esa es la razón bravo 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 porque eso es yo te quería hacer la pregunta desde el principio dije a ver voy a esperar en el momento adecuado porque es algo muy evidente bueno yo pienso igual que tú en ese aspecto las medallas se oxidan muchas veces la medalla es un alimento al ego al mal ego así es y creo que eres la primerita y única atleta que conozco digo conozco a muchas también Sol que no que no hace eso y eso de veras qué bonito es porque precisamente alejan tu mal ego ¿no? las medallas a veces uno hay la medalla y hay veces cuantas fotos hemos visto de toda la gente se cuelga con 40 medallas y acá ¿no? y tú exactamente al otro lado ¿no? donde el abandono del ego creo que es lo más bonito muchas veces en el aspecto de formación personal ¿no? por eso lo proyectas de una manera increíble increíble te felicito muchísimo ándale ¿qué es gatito o perrito? es que me está mordiendo mi perrito a los dedos y me duele ¿qué perro es? hola Michael diles hola Michael ay colores es un shih tzu ah un shih tzu pero es cachorrito ¿verdad? sí tiene el 7 de 2 meses ándale no está mordiendo perdón no está mordiendo los pies no no está bien está bien pero sí de veras es bien admirable bien admirable que tú proyectes eso que tú proyectes ¿verdad? salió volando pero qué admirable qué admirable Úrsula que proyectes eso y no no quería dejarlo pasar por alto porque es justamente esa proyección personal de tu característica ¿no? o sea gracias por por enseñarnos eso que muchas veces no es necesario mostrar un trofeo una medalla o decir acaso Juan Camemey como decimos acá los chilangos este miren hay más ¿no? esto es Úrsula y de veras muchísimas gracias por mostrarnos esa parte tan humana tan hermosa de tu parte y es admirable muy admirable ¿verdad Misol? sí no yo de verdad me encanta este tipo de charlas que tenemos con ustedes los invitados que bien Potro lo dice que este es un homenaje para ustedes y conocer esa parte porque muchas de las veces pues que la foto que salió en la revista que en el periódico que en las páginas principales del estado o de la misma comisión nacional así ¿no? y uno dice pues desgrima de tal deporte y que ganó o que fue o parte de la delegación pero no sabemos o sea nada más porque se suena quién va entonces ya hay más o menos ¿no? Úrsula González ¿no? y ya regresando pues ¿qué fue de Úrsula? no sabemos entonces eso es lo lo bonito de saber la trayectoria de saber todo lo que se presenta dentro de esta misma trayectoria al deporte al deportista que comparte que tiene que compartir con el entrenador que también no quiere perderse unos 15 años y todo el sacrificio que hace porque también el papá dice y tus 15 años o la mamá es tradición mija ¿no? entonces uno tiene que estar ahí cumpliendo con la familia pero pues también con el compromiso que uno se hace y eso es lo maravilloso de escucharlas ustedes porque los deportistas de alto rendimiento son reales son seres humanos que sufren que viven que carecen sí que viajan pero pues no es como nosotros lo pensamos de ¡ay! qué padre conocer todo el mundo pues sí pero hay veces que estás un día y ya el siguiente estás en otro ajá o sea si supieran que no es no estoy aquí por turismo no estoy aquí para o sea no estoy porque aquí fue la competencia y ni pude conocer ¿no? o sea eso es lo bonito pero lo más hermoso Úrsula es cómo cuentas tus historias y a mí me encanta y a mí me encanta porque yo sé que todo esto se va a compartir y motivas motivas no nada más a las nuevas generaciones ¿no? o sea no hay edad para motivarse sino en mi caso yo digo pues sí o sea tengo sueños aún con edad tengo metas y tengo que cumplirlas porque Úrsula lo hizo y porque yo no ¿no? lo podemos hacer ¿no? entonces muchas gracias Úrsula y de verdad que que gusto conocerte y sí o sea ver ver esa esa historia más de de lado de de humano del atleta no hombre al contrario este muy agradecida con ustedes yo ¿cómo les puedo decir? agradecer también su trabajo porque no cualquiera lo hace tú comentaste algo el el que de repente a veces olvidan a los atletas y ya o sea no no siguen este pues ¿cómo fue su vida? ¿cómo fue su trayectoria? ¿cómo fueron sus experiencias? y esto es algo muy importante yo estoy muy contenta créanme que estoy súper súper contenta y me voy a dormir con una sonrisota en la cara porque el el que el trabajo ustedes este tipo de trabajo que hacen créanme que ayuda muchísimo muchísimo el el que no se olviden de los atletas es que el que recuerden todo lo que todo lo que hicieron todo lo que trabajaron que no fue nada fácil y pues nada el el agradecerle también a ustedes esta parte y que pues nada que que me queda decir que le echen pues muchísimas ganas que no nada es imposible en esta vida nada es imposible y bueno quiero comentarles una una frase que que mi hermana siempre me dice este si quieres si quieres ser alguien en la vida no te quedes mirando a los demás lucha y sal por tus sueños entonces esto se los comparto a ustedes a todas las personas que nos están viendo a todos los niños a todos los jóvenes que salgan a luchar que pues el no ya lo tienen hay que ir por el sí entonces este y y que sean como unas luciérnagas yo me considero como una luciérnaga siempre ando brillando me gusta brillar y que todos me vean brillar y que si hay si saben la si saben la historia de la serpiente y de la luciérnaga me imagino a ver cuéntala cuéntala pues es una muy bonita historia que también este mi hermana mi hermana me la dijo en su momento me dijo hermana yo te veo como como una luciérnaga y yo como y se te voy a contar la historia este estaba la serpiente tratando de devorarse a la luciérnaga de matarla y pues la luciérnaga se sacaba de onda o sea por qué me haces daño por qué me quieres hacer daño si si yo no te hago nada yo estoy viviendo mi vida yo hago mis cosas entonces llegó un momento en que la luciérnaga se hartó y le dijo oye serpiente por qué me quieres hacer daño por qué me quieres lastimar por qué me quieres matar entonces la serpiente voltea y le dice es que me choca verte brillar detesto verte brillar ese era el problema entonces que eso los motive más yo sé que va a haber mucha gente en el mundo así pero que sean como la luciérnaga que sigan su camino que sigan su brillo que hagan sus cosas que 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 se enfoquen en sus sueños en sus objetivos y que dejen a un lado todo lo demás y toda esa basura que no funciona en la vida y que que se junten con gente con gente que 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 les pueda motivar que les que les comparta ese deseo esas ganas por salir adelante con gente con objetivos que tenga los mismos objetivos que tuvo mejores objetivos o si me explico entonces como ya les comenté a mí me gusta rodearme de esa gente gente que que tenga muchos objetivos o iguales objetivos que yo sueños y poderse alimentar y poder salir adelante juntos entonces pues nada todos somos unas luciérnagas que de esa serpiente o de todas esas personas que quieren hacernos daño que que no lo van a lograr que no lo van a lograr porque es más fuerte es más fuerte el amor y toda esa garra que le pones a las cosas y todo desempeño que al final del día esa serpiente no va a tener entonces pues eso es lo que yo les puedo decir a todos y compartir a todos los jóvenes que luchen que luchen que que no se rindan que no se rindan que cuando estén en la cima van a ver voltear hacia atrás y van a decir todo valió la pena que bonita historia que bonita historia mi querida Úrsula y pues si está padrísimo eso de las luciérnagas cuántas leyendas no hay en torno a ellas de hecho en Japón ojalá y allá nos encontremos hay una leyenda de que las luciérnagas son los samuráis que cuando mueren se convierten en luciérnagas y son los grandes cuidadores del orden y de la paz en Japón entonces es algo bien padre tienes toda la razón muchas veces porque brillas ya te quieren comer desafortunadamente así pasa pero ahorita que Sol comentó de los viajes ¿qué país te ha gustado? ¿qué país te ha gustado más? ¿qué país? así que me encantó uno muchísimo ajá todos todos digo todos son muy padres tienen sus cosas desde la gastronomía la cultura me gusta mucho saber de los países ya leí en tu país que eres de buen diente que eres de buen diente ¿verdad? y me gusta me gusta comer bien y aparte que mi entrenador José Luis nos hacía comer cada cosa por ejemplo cuando íbamos a China ay guacala yo creo que ya probé yo ay no sé ya ni me quiero ni imaginar este pero sí le entraba todo ahí ¿y probaste cosas raras? sí cosas rarísimas yo veía ahí unas cosas y yo decía ¿esto qué es? pero bueno al final me sabía aterrita o a pollo o así ¿qué fue lo más raro que probaste allá? este pero fíjate que el país que te puedo decir es Jordania Jordania es un lugar increíble tiene tuve el placer de estar en el en el río Jordán wow híjole por me gustaría volver pero ahora sí de vacaciones en el río Jordán es donde se dice que bautizaron a Jesús ahí ¿cómo perdón? en el río Jordán es donde se dice que bautizaron Juan el Bautista bautizó a Jesús según esto sí así es entonces este te trajiste tu agüita del río Jordán y todo eso claro obvio obvio que por cierto todavía tengo eso es bueno con razón ganas traes el el pavo el Jedi ahí del río Jordán no se han lamado el agua sigue igualita de como mira cosas de las cosas misteriosas de la vida y muy padre ahí probé mi primera digo yo creo que más lugares hay la verdad pero nunca había probado y nunca había visto en otro en otro lugar la mermelada de rosas pero no yo nunca me había tocado nunca la había probado y la mermelada de rosas o sea tiene la ves y se ve hasta bonita ni siquiera te la quieres comer es un color híjole ay no sé cómo explicarlo pero está muy bonita y sabe muy rico literal es como si tuvieras yo creo que sí he mascado así pétalo yo de flor y sí o sea y así con el pan árabe buenísima y el bueno ahí en Jordania está una de las maravillas del mundo que es Petra padrísimo tuve la oportunidad de subirme a un camello que por cierto me si me ve mi presidente de la federación espero no se moleste este pero era jugando me andaba vendiendo y por camellos ahí con los árabes fue un fue una fue estuvo muy padre pero yo le decía por favor no 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 si me van a llevar estos no se andan con bromas y si le daban que 100 camellos por mí y yo no en serio un camello no yo no me quiero quedar aquí este no y hasta que como que ya vio que estos muchachos estaban así como que ya habían entrado ya se estaban animando ya hasta con Marín ibas a tener allá no 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 fue así como que no no ya ya o sea déjenla ya era broma estaba jugando y yo Jorge no por favor ya pero este nos la pasamos increíble la verdad muy padre pero si ya me andaba ya quedando yo allá por ya te andaba perdiendo ya que padre oye y que estás estudiando que estudiaste por ahí tú mismo estudié soy licenciada en ciencias de la comunicación ok y quiero hacer una maestría pero a lo mejor en algo de administración pública o algo así me gusta también la política me gusta bastante andele diré no muy bueno pues ahí traigo digo traigo yo ahí mis mis planes espero en Dios todo vaya fluyendo pero pues si me tengo que preparar bastante le estoy ahí echando muchísimas ganas puedo ayudar en eso mucho muchas gracias estamos y ahí podemos este asesorar cualquier cosa de grilla pero que bueno que bueno que bueno que bueno que le sepas a todo mira a final de cuentas todos hacemos política yo no sé por qué mucha gente le tiene miedo a la política en todos lados en el trabajo hasta en la en el súper se hace política sí entonces qué padre qué padre y más que el gente valiosa entre a la política no muchas veces aquí en México está tan dividido el tema de la política ay tú eres político yo soy político no lo puedo decir ando en la política ando en la grilla con todo gusto y con todo todo orgullo no muchas veces la gente ay tú que eres político y los políticos y no no o sea quieres que este país cambie entra a la política participa en la política aprende de política porque luego te venden espejitos y piensan que con una palabra se va a cambiar las cosas y no los problemas de México son más profundos pero todos tenemos que hacerlos cambiar simplemente ¿no? ¿cuánta gente está tan arraigada al fútbol? ¿no? cuánto de dinero miles y millones de dólares se van al fútbol y todos ahí enroscados en el fútbol y no voltemos a ver los otros deportes que con los logros que tienen todos los deportistas de otros deportes era para que cada ocho días estuviéramos en el ángel de la independencia celebrando allá en Ciudad Victoria ¿qué lugar se usa para festejar los grandes éxitos? pues en el pues en el estadio en el estadio de fútbol en el Marte de Ré Gómez ahí se junta la gente ahí en la plaza y le da igual vueltas al estadio en el Libre 17 bueno se llama Libre 17 es una calle muy grande muy bonita y también ahí toda esa calle es una avenida es una calle muy grande o en el Paseo Méndez que igual pasas, cruces, cruces todo ese el 17 y llegas al al Paseo Méndez que es igual es un parque muy grande hay un área también muy grande están los niños héroes ahí este y ahí también se junta la gente muchísima gente no pues qué buena onda oye y por ahí ya nos dio curiosidad ¿está por ahí tu hermana? no está en su casa bueno está con mi mamá ah bueno ahorita para que nos salude tu hermana porque ya la hermana qué padre ¿cómo se llama tu hermana? Claudia Claudia Esmeralda un saludo para Claudia Esmeralda una gran psicóloga deportiva y de hecho muchas veces bueno que quise sí la verdad para qué voy a mentir quise tirar ahí la toalla este ella salía salía atrás de mí me tocaba el hombro y me decía sigue no puedes eres una guerrera es una leona ¿es más grande que tú o más chica que tú? ¿es más grande que tú o más chica que tú? sí es la mayor de mis hermanos somos cuatro es mi hermana Claudia mi hermano Jesús mi hermano Carlos y yo soy la más chiquita soy la bebé y pues igual agradecerle agradecerle a mis hermanos también que pues que me apoyan toda mi familia mi mamá mi mamá que le agradezco bastante este al principio así como que le daba miedo porque que decía que las espadas que peligro y todo pero poco a poco fue poco a poco fue entendiendo que era que era un deporte que pues que amaba que amo y que pues me era mi pasión entonces este ya me fue apoyando también le agradezco bastante a ella a mi madre por por darme todo el apoyo este y hasta ahorita o sea que me sigue apoyando a mi papá que 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 tiene días pocos días que falleció pero pero que lo amo que sé que tengo un angelote en el cielo siempre me apoyó siempre y y todavía aún más por él le voy a seguir echando ganas voy a a cumplir todos mis sueños y todos mis objetivos que yo sé que que desde allá de arriba me va a estar viendo y me va a estar apoyando y va a estar cuidándome que lamentable noticia mi querida Úrsula estamos contigo y te mandamos un abrazo muy fuerte creo que nos vale más y agradecemos todavía más que estés todavía con nosotros porque luego ni ganas de hacer nada cuando estamos en ese tipo de situaciones pero qué lástima de veras sí créanme que cuando cuando me dijiste fue así como que híjole porque todavía estoy así como que en un momento de de duelo pero no no mi papá no no le hubiera gustado verme así este triste tirada en una cama creo que él siempre me le gustó nos gustó ver vernos felices contentos alegres unidos como familia y dije ya fue cuando cuando te dije si va adelante porque la verdad te digo soy bien soy sincera si te iba a decir sabes que pues no pasó esto no me siento con ánimos pero pero sí me ayudó mucho les agradezco bastante por el por el espacio y el tiempo y toda la gente que que me está viendo me está escuchando también qué bueno qué bueno que te estuve chingue y chingue para sí este nada agradecida gracias a ti no gracias a ti por pues por aceptar y más ahorita no lo valoramos mucho más creo que también nos pasó igual con esta iridia salazar la entrevistamos cuando a los ocho días o quince días de su papi igual una pérdida bien lamentable igual contigo que pues ahora sí que muchas gracias y aparte qué honor y qué orgullo y qué bonito estés canalizando esa energía de la mejor manera de una manera tan bonita yo igual yo tengo ocho años que perdí a mi padre y siento que fue ayer siento que fue antier y lo sigo extrañando y le sigo llorando de una manera y también a mí me pasó igual mi papá estaba lo estábamos velando yo tenía trabajo tenía era mi primer día de trabajo entonces te quedas qué voy a hacer mi papá no le hubiera gustado que faltara el trabajo y me fui al trabajo y me dijeron qué haces aquí tu papá lo están velando le digo no importa yo hago mi trabajo y me regreso y así pasó y creo que canalizar ese tipo de energías es lo mejor creo que siempre nuestros papás nos quieren ver bien aunque ya no estén aquí con nosotros yo por ejemplo ya mi padre lo tengo siempre presente y coincido ahí mucho contigo gracias gracias por por darnos esa otra gran lección de vida y de ejemplo lo que no nos debemos de rendir nunca y siempre sacar la mejor cara como se los comenté este es bien difícil yo creo que cada cada quien tiene sus pesares o sus cosas pero pues hay que seguir hay que seguir adelante no no podemos detenernos y pues hay que hay que hacerlo con todo el amor y todo el corazón por por todas esas personas que creen en mí yo sé que mi papá creyó mucho en mí y sigue sé que desde arriba sigue creyendo en mí entonces pues eso me da más fuerza me da más fuerza y y no me puedo dejar morir no me puedo dejar morir ahí en una cama este sé que sé que mi familia me necesita sé que mis alumnos me necesitan sé que hay mucha gente que me necesita entonces tengo que ser fuerte tengo que salir ahora ya nosotros te necesitamos también muchas gracias no de verdad de verdad estoy bien agradecida con ustedes sé que siempre digo por algo este dios te pone personas en el camino no nada más porque si te las pone por algo porque vienen cosas muy buenas entonces yo sé que este encuentro fue y va a seguir siendo para algo muy bueno entonces pues qué les puedo decir y mira ya solo está haciendo así a ver dile cuéntale de una vez ya no no yo es que me da mucha emoción y hasta quiero llorar pero es que también las hermanas yo tengo tres hermanas y por dios qué fuerza dan y si yo lo de tu papá lo lamento muchísimo pero si si me estás dando a mí una lección de fuerza increíble yo tengo mi papá y créeme que mi hermana para mí es mi fan número uno digo perdón digo yo soy tu fan número uno porque también ha sido una persona que ha pasado por cosas muy difíciles muy fuertes y se podrá estar muriendo por dentro pero siempre te va a dar una sonrisa siempre ha estado para mí aunque peor sea sentido y ha estado conmigo entonces yo valoro mucho eso y le digo hermana soy tu fan porque has estado en los peores momentos de tu vida y a pesar de que ya tienes tu familia tienes tus hijos nunca me has dejado sola y a ninguno de nosotros entonces imagínense o sea es todo para mí ay tengo muchas ganas de conocerte para darte un abrazo así enorme 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 y bueno sé que pronto será Rubén me está molestando porque se refiere a mí como si yo fuera una explotadora pero no no pero para bien para bien o sea exactamente no yo sé yo sé porque eres explotadora pero positiva sí y esa palabra de explotar yo la amo siempre digo tengo que explotar a a a los contactos a los conocidos a las amistades para bien para cumplir sueños juntos y entonces pues ya Rubén lo mencionó yo siempre le he compartido proyectos que son sueños a Rubén y me dice sí hay que hacerlo yo ajá cuándo nos reunimos no mándame el proyecto y yo ay qué padre y lo hacemos y terminamos haciéndolo y este y está bien padre y la gente con la que siempre termino haciendo proyectos es así nos encanta el deporte estamos casados con el deporte en esta en esta situación ya es el deporte en general yo fui voleibolista y siempre y yo hasta dije una frase la inventé ¿no? que porque me me preguntan que por qué yo dejé de jugar voleibol y entonces por no decir que era mala yo tuve que utilizar el es que yo tengo mucho que dar para el deporte yo soy de todos los deportes pero este lo amo y siempre que se trata de promover lo que es toda la actividad física el deporte la recreación y todo eso yo estoy para o sea mi cabeza empieza a procesar qué tengo que hacer con ella y ursul dónde la voy a meter y en dónde la voy a poner y qué vamos a hacer o sea yo ya estoy así por eso Rubén me molesta de que yo ya estoy ahí este mi cerebro está ya ya procesando todo ¿no? pero sí o sea tenemos que hacer algo y lo vamos a hacer yo encantada soy materia dispuesta aquí estoy con todo con todo el amor de mi de mi corazón ya sabes soy materia dispuesta aquí estoy este y llegaste pero así como anillo al dedo porque esta esta Sol hace muchos congresos hace diplomados hace este cursos y no hombre ya 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 te vi ya te vi y sobre todo también ¿no? o sea complementarte a ti porque también nosotros conocemos a buenos psicólogos deportivos metodólogos o sea te digo que se va haciendo la comunidad y vamos armando una comunidad constructiva deportiva ¿no? solidaria vinculante amiga ¿no? donde aquí de veras el que llegue con su ego de que hay que yo soy llégale adiós o sea hemos nos hemos dado hasta el lujo de despreciar uno que otro deportista que quiere estar en la entrevista y la verdad no porque gente sangrona no queremos aquí queremos gente como tú híjoles va a ser bien difícil encontrar a alguien como tú eres alguien súper especial créeme no lo digo no lo digo de dientes para afuera puedes por cierto puedes echarse todas nuestras entrevistas en Coinde ahí las puedes ver todas son muy divertidas pero de veras no 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 hay alguien como tú ¿no? no hay alguien como tú en el aspecto de proyectar el gran sentimiento humano y la gran calidad humana que tú estás proyectando como persona y que eso seguramente lo vas a proyectar como entrenador ¿no? me me veo muy reflejado en ti yo soy igual con mis los que los que vean mi salud de mis alumnos que vean este 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 esta entrevista van a decir es Rubén es mujer ¿no? así somos ¿no? y creo que ahí sí hay total empatía contigo me siento bien identificado contigo obviamente admirado yo no tengo el nivel que tú tienes en ciertos aspectos pero pero de veras que eres bien admirable bien admirable y y qué bueno qué bueno y te lo agradezco muchísimo que hayas aceptado aún en estos tiempos pues tan tristes para ti ¿no? y pero qué bueno vamos a salir adelante échale ganas un abrazo a toda tu familia ¿cómo se llamaba tu papá? ¿cómo se llama tu papá? mi papá José de Jesús González Maldonado ándale José de Jesús yo creo que se fue muy satisfecho hoy está en el cielo viéndonos ¿no? hay también que nos mande buenas vibras a nosotros que no nos olvide pero ya tienes un angelote y alguien que te va a cuidar y debe estar satisfecho súper orgulloso de todos los de todos sus hijos ¿no? seguramente tus hermanos también han de ser unas personas muy valiosas empezando por tu hermana que hasta la queremos conocer este y de ti ¿no? no hombre te van a enamorar de mi hermana eres una eres una increíble como lo decimos aquí eres una chingona gracias eres una gran mexicana eres una gran persona y qué gusto qué gusto conocerte y agradecerte y de veras tu papá está bien orgulloso de ti y ahí nos va a estar cuidando te va a estar cuidando vas a ver que te van a llegar cosas bien padres y que te van a llegar que te van a llegar señales que él está bien y que está contigo muchas gracias este y pues no o sea soy soy Úrsula soy tal cual no fijo ser nadie no intento ser nadie trato de 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 ser como ya les comenté lo más transparente posible y pues ya no no creerme nada que no que no soy me gusta ya le dije ser muy directa en en lo que pienso y en lo que siento y pues este yo creo que pues también este por eso la gente se fija mucho en eso ¿no? o sea de que es una persona natural si lo puede notar no no me gusta no me gusta creerme pues digo nada lo que no soy ni 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 más ni menos simplemente Úrsula tal cual es y no esconder nada de mí al contrario compartirles todo este y que la gente se entere desde como atletas como yo este como son y de dónde vienen y cómo cómo se preparan lo que sienten lo que viven todo 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 absolutamente todo entonces pues nada más es esta es Úrsula este y pues nada más también quiero quiero agradecerle este pues a una persona a una persona que ha estado pues conmigo también en este momento me ha ayudado bastante este darle las gracias por por todo su apoyo este porque pues también ha pasado ha habido conmigo muchas cosas fuertes este pues ahorita pues lo de mi papá entonces he agradecido con esta persona también infinitamente por por apoyarme en absolutamente todo este esa persona sabe quién es entonces pues anónimo pero sabes quién es a ti claro que sabe quién es entonces también pues de admirar también es una persona que ha pasado por cosas muy difíciles este las he vivido las he vivido entonces este pues nada le agradezco que a pesar de que tiene sus propios problemas pues está aquí ¿no? entonces un abrazote un beso y pues nada también agradecerle mucho a esta persona muy especial muy muy especial para mí no pues persona especial también muchas gracias por te abrazamos bueno besos no sé pero nada más un abracito por la salud de la instancia besos abrazos muchas gracias sí también fíjate hay un hay una persona que te escribió unas palabras muy bonitas para ti se llama Pedro Rodríguez Suárez ¿no? y dice Úrsula me dio de verdad me dio Úrsula me dio de verdad con ello que gusto escucharte espero que sigas echando ganas a todo lo que de verdad te gusta que Dios te bendiga amiga él es vocero ahorita de la comunidad de del comité paralítico de ahí de Tamaulipas había puesto algo más bonito pero se borró con es que se se borraron las cosas aquí bueno se cortó la transmisión y se volvió pero te mando muchos saludos Ursu mucha gente nuevos caminos editores Esperanza Cortés Tere Torres todo mucha gente mucha gente muchos comentarios que de verdad que bonito tener una persona como tú creo que vas a estar gracias a todas a todas esas personas les mando un fuerte abrazo un beso enorme que Dios me los bendiga cada uno de ellos muchas bendiciones mucha salud este porque bueno estos tiempos están bien difíciles este todas las bendiciones del mundo y pues gracias gracias por sus buenos deseos gracias por por sus bellas y hermosas palabras y que aquí tienen una amiga una amiga una hermana aquí estoy este puedo aprovechar y decir mis redes sociales dale dale esto es tuyo todo todo estoy como Úrsula González en Facebook igual en Twitter estoy como Úrsula González digo no a ver pierde porque tengo fotos de esgrima y así este en Instagram pues estoy como Úrsula González y que más y ya no les paso mi Whatsapp porque el nuevo no 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 es así no pero ahí me pueden me pueden este me pueden seguir pueden seguir este los sentimientos las competencias subo mucho si subo material de de mis chicos y todo este y post fotitos me gusta subir pensamientos cosas y todo entonces por ahí me pueden seguir igual se lo reitero aquí tienen una amiga este y pues que Dios me lo bendiga a cada uno de de ustedes a ustedes chicos pues muchísimas gracias otra vez de verdad son eso se nota y se siente mi hermana siempre me lo dice mi papá mi mamá se siente cuando una persona como dicen hombre que tienen la sangre livianita este se nota este ustedes así son porque si no ya les hubiera dicho ay que sangrones nada es cierto se nota se nota que son personas igual sencillas que les apasiona y les gusta lo que hacen entonces que bueno me da muchísimo gusto me da me da tanta alegría ver que que personas como ustedes se preocupan por por el bienestar y no nada más de saber el resultado o la que medalla sacó el atleta sino más allá entonces eso es admirable es de admirar también entonces un aplauso para ustedes dos también por todo eso que hacen muchas gracias que bonito muchas gracias y pues el objetivo cumplido potro de de las charlas deportivas con potro y sol que bonito gracias por tus palabras ursu y eso nos hace a comprometernos más a a poner más entrevistas en la semana más charlas en la semana y este porque nos encanta este espacio para ustedes y sobre todo como tú dices el ir a dormir con el objetivo cumplido muchas gracias ursu yo sí pido una disculpa por el día de hoy con esta transmisión que no quiso conectar en facebook de todas formas hice aquí el live mi computadora empezó a follar el micrófono bueno pero bueno estamos en youtube y ya cuando terminemos voy a subir la charla para que la vean completa porque se cortó justo la historia de la luciérnaga y la serpiente pero en youtube está completa la vamos a compartir en el face así que pues muchas gracias a todos los que nos vieron tere torres muchas gracias por tu comentario pedro rodríguez suárez es el que tenemos que entrevistar también aquí en charlas deportivas con potro le damos le damos bueno y pues rubén pues antes que nada agradecerle muchísimo a nuestra querida úrsula ya te queremos ya te robaste nuestro corazón también a ustedes este créeme que vamos a estar mucho en contacto eres de esas personas que llegó para quedarse eres una gran campeona un gran ser humano súper admirable y agradecerte de antemano pues lo que lo que platicamos creo que esta va a ser mi siempre 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 que pasa algo de técnico errores técnicos es cuando mejor se pone la cosa de veras de veras de las tres cuatro mejores entrevistas que hemos tenido desde los programas este siempre pasa algo técnico y ahora que pasó de veras esta esta entrevista más bien esta charla de veras que nos nos abrió el corazón se nos derramaron unas lagrinitas los tres aquí estuvimos de tillones pero que bonito que bonito es mostrar a alguien y que bonito y que valiente que alguien se muestre como es en este mundo lleno de tiburones lleno de serpientes que bonito que una luciérnaga tamaulipeca nos alumbre hasta la ciudad de México muchas gracias muchas gracias un abrazo cuídense mucho y sigue no cambies a su familia muchos besos este pues estamos saludame a tu hermana no me despido es es un hasta pronto yo lo sé entonces este pues nada cuídense bastante claro que voy a estar viendo obviamente las entrevistas de 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 los demás compañeros atletas entonces por ahí por ahí me voy a ser presente entonces esperemos que y esperemos que el cachorrito que aventaste esté bien y aquí está me sigue mordiendo me sigue mordiendo no entiende precioso ya viva porque te muerde sí ya viva y pues bueno amigos queridos amiguísimos queridos muchísimas gracias esta entrevista la vamos a la vamos a mandar bien para que la vean la vamos a promocionar mucho porque estuvo muy bonita mañana vamos a tener a el gran jugador de básquetbol de de la ex de la NBA ahorita está en la liga profesional de básquet Lorenzo Mata un gran deportista también y pues mañana nos vemos a las seis muchísimas gracias a todos las mejores vibras por favor ayúdenos ayúdense cuídense mucho usen cubrebocas no salgan a la calle si no es necesario ya falta ya los rusos ya andan cerca de la vacuna poquito a poquito ya vamos a empezar a echarle ganas las mejores vibras y que Dios nos mande más úrsulas González muchas gracias muchas gracias a todos besitos